Hay un elemento muy propio de la realeza que la hermana del rey Felipe no puede soltar, no importa cuán alejada esté la infanta Elena de su hermano, el rey Felipe, su figura siempre será trascendente para la agenda mediática. Lo mismo sucede con la infanta Cristina y le pasará más adelante a la infanta Sofía cuando la princesa Leonora suma el cargo, si es que eso finalmente sucede y la institución antes no deja de existir. La exmujer de Jaime de Marichalar lo sabe y ya parece estar acostumbrada a la exposición. Hay que reconocer que, en la comparativa con su hermana, la infanta Elena ha protagonizado muy pocos escándalos. Generalmente son sus retoños quienes acaparan portadas pero ella intenta por todas las vías que, si es noticia, entonces sea por una causa que no signifique motivo de vergüenza. Afortunadamente lo logra y muchos otros miembros de la corona deberían intentar seguir sus pasos. Hay actividades que son propias de la gente común, mientras que hay otras que están reservadas para las personalidades ilustres. Por supuesto, unas y otras no se mezclan, mucho menos si son personas de la familia real quienes las ejecutan. La primogénita del rey Juan Carlos tiene muy arraigada una de las prácticas que le corresponde por pertenecer a su ambiente. Hace algunas horas ha demostrado que pese al paso de los años, no ha perdido su talento. La infanta Elena ha retomado la actividad hípica montando su caballo jordano en la Longines EF Series Madrid. Si de aficiones propias de la realeza hablamos, ésta encabeza la lista, y casualmente la madre de Victoria Federica la ejecuta como una verdadera profesional. Este tema es noticia porque no se trata de un simple paso, sino de que se ha animado a participar en una espectacular competencia para medir sus capacidades con otros contrincantes. Trincantes Trincantes